Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, que tal están? Aquí estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA 15 Y bueno que el día de hoy vamos a continuar el torneo online con el equipo Barclays Premier League Super chetado Y bueno que si ustedes recuerdan nosotros anteriormente habíamos jugado lo que eran los octavos de final Y oh, 4 a 0, increíble Y luego se vinieron los cuartos de final un poco más complicado 8 a 3, oh Dios mío, venimos imparables Y para el día de hoy pues vamos a tener el partido por la semifinal Vamos a continuar utilizando nuestro mismo equipo Ahí está amigos, no he cambiado nada Y bueno en la banca tenemos jugadores que podrían tal vez reemplazar al Kun Agüero Como podría ser Sturridge o Remy si necesitamos velocidad en ataque Pero de momento seguimos como vamos que vamos muy bien Y bueno vamos a buscar nuestro rival y a ver que equipo nos tocará enfrentar Ya tenemos nuestro primer rival, se llama Deportes Tolima Y venimos nosotros con el mismo uniforme con el del City El otro equipo viene con el del Tolima, es colombiano, bueno me gusta porque la conexión va a ir bien Y vamos a mirar que equipo puede traer mi rival Ahí está amigos, Francisco Joutu, debe ser ¿no? Viene con Diego Costa de centro delantero, es Churle por izquierda Oscar en el medio campo, jugadores para destacar Sterling por derecha, bueno puede ser bueno Que ahí está saludando, que ahí está saludando Que me conoce, que me conoce Ahí está amigos, que nos enfrentamos contra un suscriptor creo yo En la bombonera y a ver si podemos sacar victoria del día de hoy Ay pasa derecho Vamos persíguelo Ah pero por qué se me cambian los malditos jugadores, está solo Está solo ese man Gana fuerza, maldición sale No Ese man estaba solo No sé por qué la defensa, maldición la defensa ha retrocedido super mal Ahí está amigos, 8 minutos Mira, mira, mira para dónde corre cuadrado si este man viene aquí solo Y no le gana a Terry, es increíble Por favor Terry No tenemos dominio del balón hasta el momento Oh oh, oh oh, cuidadito con Costa Ahí está la recuperación de Cazorla Muy bien, salida rápida Vamos Kun, por favor ¿Dónde está Di María? Pero es que no corren, pero es que no corren Todos están muy abajo Ahí va el Kun, el Kun, el Kun company Falta árbitro, por favor Y desde esa posición yo ya he marcado goles con Santi Cazorla Ahí está el tiro Ah, ha movido la maldita defensa, maldición Oh qué grande ahí, vamos Santi Vamos Santi Oh, el pase para el Kun El pase, no Bueno, que la vamos a tirar allá al cabezazo A ver si gana alguno Vamos Oh, y la tira por encima Y la tira por encima Ahí está el Exis Ahí está el Exis Ahí está Le pega a Norman Vamos Ahí está el flaco Di María Ahí va Es al Kun Es el Kun Oh Y empatamos Ahí está amigos Uno a uno partió Complicadísimo Y el Kun Agüero que empata esta vuelta Ahí está Alguien nos está llamando por Skype Pero no se le puede contestar El Kun Agüero Muy bien, muy bien No hemos abandonado al ataque Estamos atacando cuanto podemos Y el partido uno a uno Muy bien Ahí está amigos Uh, solito iba el Kun Agüero Salía, casi se la gana el portero Menos mal El Kun Agüero es súper rápido Y si no Que se la gana el portero Y no la quita Ahí está Uno a uno Ahora a intentar recuperar rápido el balón otra vez Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Qué grande Terry Qué grande Dios mío Y ya lo vi correr Y ya lo vi correr Es quien Es el flaco Di María Ahí está La rubleta Malición Muy bien, muy bien Fernando Vamos, vamos Vamos Fernandito Vamos Fernandito Va para Cuadrado Y le Ah Ahí está Ahí está amigos Ahí está Este es quien Ahí falta Es falta amigos Es falta Y otro tiro libre Para Santi Cazorla Que le va a pegar Oh En el rincón En el rincón Oh Dios mío Oh Dios mío He tenido que cobrar rápido Porque mi rival mueve la La barrera Vamos, vamos Salía con Walker Walker para Cuadrado Uh, Juangui está solo Juangui está solo Se caen solos Va al centro No me gusta tirar centros Pero hay que hacerlo Ah No, pero está Ahí está Ahí está Dima 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 Oh En el minuto 89 Nos clasificamos a la final Con gol de Di María Ahí está amigos Di María Salvando al Newpy siempre Oh por Dios El partido me tenía Súper nervioso Mi rival juega bastante bien Y no habíamos tenido Mucho chance Ahí se enredan los jugadores No sé cómo Di María ganó ahí Y toma Ahí por debajito Del portero Oh Dios mío Ejea Que casi la tapa Uh Últimos minutos Ahí está el error Y ya vimos Solo al Kun El Kun Y la tapa Y la tapa Y la tapa Dios mío Pudieron haber sido más Pudieron haber sido más goles Y se viene el cobro Ahí va Al punto penalti Ahí está solo Terry Ah A las manos Muy bien amigos Ha terminado el partido Sufridísimo La verdad La verdad Me estuvieron apretando Y ahí está Di María Que nos da el paso A la gran final Será que logramos victoria Bueno Que este partido Ya estuvo más complicado Que los dos anteriores Y Di María Nos acaba de salvar ¿Quién habrá sido La figura del partido? La verdad No sabemos Vamos a mirar Ahí está el gol Con el que empezábamos Perdiendo Y bueno Ahí está amigos Ángel Di María 8.7 El Kun Agüero 7.9 Y por el otro lado A lo mejor fue De Gea Oh muy bien Ahí están nuestras moneditas Tenemos ya 820 monedas Y Es que Tuvimos mayor número De disparos ¿No? 9 Mi rival tuvo 4 Pero esos 4 tíos ¿Qué hizo? Dios mío Me pusieron a parir Ahí está Bueno Vamos a mirar Creo que ya tengo Más de 15.000 monedas Podríamos abrir un sobre A ver si tenemos suerte Amigos La final La final Vamos a abrir un sobre Tenemos 18.000 monedas Creo que hoy estamos De suerte La suerte está en nuestro lado Y bueno Vamos a entrar aquí A la tienda Podríamos sacar El día de hoy Creo que Sí, todavía está Ronaldo Todavía está Cristiano Ronaldo En el equipo de la semana Así que podría venir acá Podría venir acá Próximamente Sin otro pack opening Estoy ya esperando Unas monedas Que me van a llegar Y Oh 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 Dios mío Nos ha salido Bola 100 Super chetado El día de hoy Es el de la suerte ¿Cuánto vale este mal En el mercado de transferencias? Oh Que vale 100.000 monedas Ha valido la pena Abrir este sobre De 15.000 Oh Dios mío Bola 100 Lo podríamos colocar En este último partido De la final Tendríamos que sacar A Letsy Sánchez Hay que pensarlo muy bien Bueno, 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 bueno Amigos Tenemos nuevo jugador Para nuestro equipo Oh Dios mío Almacenamos a Bola 100 Estamos de suerte Estamos de suerte Lo he dicho Hoy tenemos que ganar El torneo Hoy tenemos que ganar El torneo Genial Bola 100 Jugador en forma Está ahora para tu equipo Bueno, bueno, bueno Ahí está No, no Vamos a colocar a Bola 100 El día de hoy Que me estoy metiendo Dios mío De la emoción Me estoy metiendo Donde no es Ahí está Ahí está Hemos ganado partido complicado Nos ha salido Bola 100 En el sobre Y ahora pues Vamos por la gran final Para cerrar con broche de oro Que ganemos la final Podríamos colocar a Bola 100 Pero tendríamos que evitar La formación Ya que él juega por izquierda De mediocampista Pero mi equipo viene Súper chetado Viene súper bien Todos los jugadores Están en buena condición Vamos a jugar tal cual Y vamos a buscar Nuestro rival Muy bien amigos Que hemos encontrado A nuestro rival de la final Viene con 83 En valoración Para su equipo Y viene con Sturris Velocidad al 100% En la delantera Acompañado De buen Rooney Y Di María En el mediocampo Le tengo bastante miedo A Sturris La verdad Y bueno A Churle también Por izquierda Es muy rápido Bueno no pasa nada amigos Que este partido Lo ganamos Porque lo ganamos Ahí estamos En el King Fat Estadion Oh por Dios Y llegamos al saque Muy bien Abrimos aquí Con Felipe Luis A ver Donde está Sánchez Acércate Sánchez Por favor Ya vimos correr el Kun Ya vimos Aquí cuando comienza a correr el Kun Hay que mandarle la pelota Pégale Oh Y el Kun Agüero Que pone el primero En el partido Muy bien Empezamos ganando Aquí es así amigos Esto es una final No me importa Sergio tira pelotazos amigos En una final No se puede perdonar nada Aquí hay que usar Todos los sucios trucos Cuidadito con Oh tú tranquilo Dice Courtois Ah primer tiro ahí A asustarnos ¿Quién llega aquí a presionar? No le podemos dejar a Rooney Que se meta Oh menos mal Le pegó torcido Oh que la ha tocado Terry Que la ha tocado Terry Ojo el Kun Uh viene en corto Di María a la marca No 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 Uh casi Casi me la gana Lo ubica veciado ese balón Tú otra vez Anti arma Tú Uh ya se movió aquí Di María Y pisa mal la pelota Di María Por favor Ojo con No le puedo dejar espacio No le puedo dejar espacio A este man Porque me la gana en velocidad No me le puedo dejar No Ah y no se empatan No ¿Cómo estaba ese man solo allá? Por favor Ah Adición ¿Quién fue? Di María No estaba en fuera del lugar Y es que lo pensó Terry lo pensó En dejarlo en fuera del lugar Y luego se devolvió Otra vez ganamos Ahí estamos Ahí estamos Está solo el Kun Está El Kun Y ahí está amigos 2 a 0 El Kun Comienza a brillar Es que está muy solo Ahí parado En el medio de los defensas No sé Está decirlo ahí Totalmente solo La defensa muy mal Para míralo Mira el Kun solo Solito Solito el Kun Y pone el 2 a 0 2 a 1 Va muy solo Pero ¿Por qué no toca el balón rápido? Malición No Uh que grande la defensa Ahí cortando Y ya va con Santi Vamos Cazorlita Ahí va el Kun Ah me empuja Penalty Es penalty Árbitro Lo han empujado Dentro del área Oh Esto es como un penalti Para Cazorla Esto es como un penalti Para Cazorla No podemos dejar que se acumue Ah Oh oh Cuidadito con Sturris Tiene que venir aquí No No ¿Cómo es que no veo a ese man solo? Oh Que grande Walker ¿Cómo llega a recuperar ahí? Dios mío Casi nos meten ahí el gol Oh Dios mío Está súper complicado El partido A ver si le podemos tirar allá el pelotazo Oh 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 Dios mío Que golazo El que se acaba de hacer el Kun Agüero Que golazo Oh Dios mío Kun Agüero Súper chetado Que pase le hemos puesto Hay que ver la replay Hay que El público estalla El Kun Agüero En la final Ese 21 gol De antología Mira ese pase Pa Y pua De Oh de chalaca Dios mío El Kun Agüero De chalaca Y Ejea Que gola Y no alcanza No alcanza Ejea Que gol Dios mío El Kun Agüero Marca su tercero En el partido del día Y de que clase Si vive el balón para la casa Si ganamos el partido Se viene Se viene mi rival Ahí está La recuperación de Fernando Oh el taco El taco y todo Juega ahí Excelente Oh amigos Comienza la triangulación Del New P Y le pega Oh Y la suelta Ejea Va al centro Ah Ah Pero no gana Cazorla Oh otra vez Ahí está La recuperación de Cazorla Dice Pero Pero que son esos pases Pero que son esos pases Oh Terry que nunca va a perder Terry que esa nunca va a perder Oh Dios mío Oh Dios mío Fuera de lugar Árbitro Uh Uh Casi Casi Ahí vamos Salida rápida Malición Que mal saque Uy Buena Courtois Por apresurarme Vamos Salida rápida Ahora si fue Vamos Fernando Ahí estamos Con Juangui Cuadrado Juangui Cuadrado Que va a prender la moto Para comenzar a correr Ya se fue No me va a alcanzar Company No me va a alcanzar Company El enganche Se lo comió Le pega Cuadrado Oh ¿Dónde lo ha puesto Cuadrado? Oh Dios mío Cuatro a uno Y sentencia el partido Ahí está el enganche Fua que se lo come Company completico Y esta vez por fin Cuadrado la pone allá He intentado ese tiro En los partidos anteriores Todos los había tirado Por fuera Cuadrado Ahí está amigos Cuatro a uno Sentenciado el partido ya Uh Alón para Alexis Alexis Uh Alexis Alexis Tómala No está fuera de lugar Uh El portero se la juega Minuto 67 Tiro de esquina Otra vez en corto Siempre me lo están tirando Los centros al primer palo Ahí va el centro al primer palo O tal vez no Uh En el palo Oh Y se lo come Y se lo come No No Pero ¿Cómo es posible? Uh No No Uh Que la saca Que la ha sacado Que la ha sacado Oh por favor Arbitro La ha sacado de la línea Ah ni muestran la replay Vamos Fernando Otra vez con Cuadrado Otra vez con Cuadrado Ay Cuadrado ¿Qué haces? Oh maldición Oh maldición Compañía Es todo tuyo Y ahí llegan Para ayudar No Oh 4 a 3 No me puede empatar Este man Oh por Dios Ahí está la recuperación De Cazorla Uh Que grande Cazorlita Que grande A ver si puedo meter Otro gol más Ay pero se la estoy tirando Ay al Kun Uh No no le pegues No le pegues Ah Gana gana Va gana 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 Fernando No lo deje No lo deje ¿Cómo es que lo dejas? No Oh ¿Cómo se dejan ganar de Rune Y la defensa Por favor Es increíble amigos Es increíble No los ganaron todos A la defensa No sé ¿Qué se hizo? Felipe Luis Igual Que el que son los rápidos Vamos a ver No Pero ¿Cómo es posible Que no estén ganando En velocidad? No Uff Nos hemos salvado Porque mis defensas No corren Ahí está amigos Que nos vamos A los tiempos extra 4 a 4 Y se viene El flaco Di María Ahí está El fideo Vamos El fideo El fideo Ah Penalty Ay me lo ha jodido Y me lo ha jodido Ahora sí Salía rápida Ah Contra el balón Uff Que bien Cazorla El Kun se mueve El Kun se mueve Toma la Kun Falta Es falta Arbitro Me la han cometido Ahí al borde del área Oh muy bien Vamos Cazorlita Tiene que terminar en gol Tiene que No vamos a cobrarle aquí El pase ¿Qué está haciendo? Pégale Ay me la tapa No es posible Que hagan esos pases así Uff Que se rala Y company Dios mío Vamos el Kun El Kun no Pero es que Ay que son ese tipo De pases Vamos No Oh Cuadrado Que por el partido 5 a 4 En el minuto 109 Amigos Estamos ahí Para ganar El partido De la final Estoy con los nervios De punta Estoy con los nervios Que cualquier error Podría terminar en gol Y bueno Que el error Lo ha cometido mi rival Se ha metido cuadrado ¿De qué forma? Ahí estaba cuadrado Al palo Ay de rebote Uff Menos mal La metió cuadrado Menos mal La metió Oh Dios mío Muy bien amigos Que hemos ganado En la final 5 a 4 Tiempos extra Oh Dios mío Ha estado súper complicado Y para mí Que la figura del partido Tiene que haber sido El Kun Agüero Aunque cuadrado Nos dio el gol De la victoria Vamos a mirar Quien fue el mejor del partido Ahí está amigos El Newpy Vence A K No sé ni cómo se llama Ahí está Courtois Contento Contentísimo El torneo De los últimos dos partidos Han sido sufridísimos El Newpy Campeones Y bueno Ahorita vamos a ver El premio Nuestro sobre Nuestro grandiosísimo Sobre Ahí está Todos los hinchas Que vinieron a acompañar Al Newpy Que creían que podía ganar Y los goles Del Kun Agüero Que hoy estuvo Volando la verdad Ahí está amigos Ahí está Nos dan un pack De jugadores Especiales Y 7000 monedas Así que vamos a reclamarlo 9.0 De valoración Para el Kun Por el otro lado Buen Rooney 8.8 Y las 7 8000 casi monedas Ahí bueno Bueno Que no queda nada mal Mi rival tuvo 11 tiros Nosotros tuvimos 10 Aunque la posesión Estuvo por nuestro lado Al final Mi rival estaba patiando muchísimo Y casi 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 que nos gana Bueno Vamos a abrir el sobre Espero que lo hayan dado Ahí está Amigos Tenemos al sobre Tenemos el sobre Y vamos a abrirlo Que ya hemos tenido Suerte sacando a bola Si eh Y bueno Vamos a mirar Ahí está 12 artículos 12 especiales Esperemos que venga Ronaldo Que es el que necesitamos Oh muy bien Nos sale Tioté Oh Que nos sale Robert Lewandowski No lo teníamos No teníamos a Lewandowski Y bueno 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 Que no ha estado para nada mal Este torneo Cuanto vale Lewandowski Ahí está Lista Ah que no se Estos no se pueden vender Estos no se pueden vender Porque son jugadores Que nos han regalado Muy bien amigos Aquí hemos llegado Al final del video Espero les haya gustado Esto de la verdad Se merece bastante Me gusta Golazo del Kun Agüero Bola 7 Tot ahí En el sobre Y todo Incluido amigos Final de infarto 4 a 4 Oh Dios mío Epicidad al 100 Bueno amigos Espero les haya gustado Recuerden que aquí abajo En la descripción Van a tener el link Para comprar monedas Y nos vemos En la próxima Saludos